CNC Noticias, en uno de los tantos recorridos que hace por la ciudad de Quito, conoció la historia de vida de la señora Josefina Mosquera Mena, en el que narra la situación de vida que le toca padecer con sus cinco hijos y especialmente con el mayor, que tiene problemas de desnutrición. Tengo cinco hijos, pero tengo uno que tiene problemas de desnutrición y necesito un recurso, una alimentación o una ayuda, un tratamiento. ¿El niño se encuentra ahora en este momento en dónde? Por allá arriba. ¿Tienes a alguien que te ayude en materia económica? No. La madre de cinco hijos expresó que vive de lo que le dan las personas que se conmueve de su situación económica y en ocasiones sale a rebuscarse. De bienestar, de bienestar, un suicidio que a ellos le dan 30 mil pesos. ¿Cada cuánto reciben los 30 mil pesos? Hay veces cada dos meses, hay veces que viene, hay veces que no viene. Hay veces, hay gente que hay veces que colaboran, hay veces, pero hay veces que no. Sí, con eso lo tenemos. ¿Quién les colabora? Hay veces una señora que me llama y así, ellos pasan de mí y dicen, ¿cuál es el regalo de estos para los niños o así? ¿A veces te toca andar con ellos en la calle? Sí, señor. ¿Hay algún teléfono donde alguien se pueda comunicar con usted frente a su casa o que le pueda ayudar? 321-576-97-36. ¿Se siente allí, por cierto, la vivienda? A veces veo como que veo unos trapos mojados, ya es que le cae agua a la vivienda. Sí, señor, cuando llueve el agua pasa por dentro de la casa, ya hagan, y a los niños también. Y el techo no está muy bueno, entonces cuando llueve toda el agua cae, cuando uno duerme también nos cae agua encima de la cama, o así. ¿Y les toca quedarse allí en ese lugar? Pues sí, porque no hay para dónde uno corre eso, ¿sí? Gracias. Información con José Kleiner Palacios para CNS Noticias.